Treintena a San José, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de bendiciones. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, tan pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Treintena a San José, día doce. Hoy te llamo a poner tu confianza solo en Dios. Hija, hoy te llamo a perseverar en el bien, a fijar tu mirada en la eternidad y a cosechar buenas obras, porque no te puedes presentar ante Jesús con tus manos vacías. Recuerda siempre que la caridad te borra multitud de pecados. Hoy te llamo a poner tu confianza solo en Dios, a aceptar con resignación el sufrimiento, a unirte más íntimamente a la pasión de Cristo, a no angustiarte y a no angustiarte y abandonarte en los brazos de Jesús, porque Él cuida de ti, te protege a cada instante, vigila tus sueños. Dios, me ha puesto en tu camino para asistirte en todas tus necesidades. Por esta razón, cuéntame de tus problemas, de aquellas cosas que te perturban y se roban la paz de tu corazón. ¿Qué puedo hacer por ti en este día? Dímelo con toda confianza. ¿Cómo no ser sostén en sus penas si eres mi fiel devoto y haces todo lo posible en darme a conocer? Ármate de valor, cuidado con perder el sentido a la vida. La tempestad que cae sobre ti pronto se disipará. Las tinieblas se convertirán en luz por lo que hoy sufres. Mañana le agradecerás a Dios porque te mantuvo firme en la prueba. No dejes de venir a mi carpintería. Nuestros encuentros harán mucho bien a tu alma. El mundo de hoy aturte, distancia a las personas de Dios. Les endurece el corazón como pedernal. No pienses en cosas malas. Sé positiva. Me tienes a mí como tu aliado, como un padre que ama entrañablemente a su hijo. Por favor, no pierdas la fe. Amén. No olvides darle me gusta en la manito izquierda y compartir para que más personas tengan la oportunidad de aprender a orar. Gracias. 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 Gracias.